para que me andabas presionando entonces para que me andabas presionando mi buen mar matías nombre el isaac nombre el isaac y es para el buen plex bien jugado mi plex bien jugado me equivoqué de botón es que no sé y ando medio confundido nada jose que hiciste que y es para el noe bien jugado para el equipo del pueblo eso eso no es halloween eso no es halloween ganas 2 este te a te agrego va pinche mi kiwi efe y es para mi kiwi bien jugado mi mi kiwi al mi kiwi gg no elijo yo así que ahí se ponen de acuerdo ustedes con ellos no ellos les van a decir a qué hora no sé qué le pasó al jose pero y 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 el magma pues no sé si representa ahora sí se fue el magma representa a los que y es para el magma está disfrazado se acuenta como halloween el magma ahorita que nos diga y es para el buen magma bien jugado bien jugado para el rey una quemadón tremendo chorro y aún así no lo sacó tremendo el temón no temón era tuya temón la merece el temón la verdad la merecía y es para el buen isaac bien jugado bien jugado venga no 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 ay 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 casi me voy casi nos vamos a ir los 12 pues si se fueron los dos sí para ti que ya dejaste el me gusta su bien jugado bien jugado para el equipo especial tremendo el jerry me la regaló tremendo mi jerry jis para el jerry bien jugado mi jerry bien jugado mi jerry ahí me recomiendan no 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 cumplo con los requisitos pero ahí les dice que que le echo ganas f por el buen magma y jis para el buen temón y jis para el buen mickey we jis mi mickey we bien jugado bien jugado para el mickey 2-0 magma al puerco así de violento va todo por violento y rojo pues bueno todos son rojos así que jis para el equipo fuego el mickey we versus 80 se fue para el buen gente y jis para el equipo fuego bien jugado mi gente bien jugado y dice cuarenta y light master tremendo mi nacho gracias por el apoyo mi nacho la verdad muchas gracias por el apoyo se fue nada no le funcionó la pelotita era el leer el punto era el punto para nosotros los del equipo agua pero allí es para el pilo habían jugado mi pilón bien jugado f por él y f por el pato y jis y jis para el equipo bien jugado bien jugado para el equipo muy bien hecho muy bien hecho y jis aunque la gráfica no esté trabajando al cien por cien y jis para el isaac y jis mi buen isaac bien jugado bien jugado para el buen isaac bien hecho muy bien tengo que ir voy a por torneo muy bien muy bien cuidado cuidado el isaac ojo el isaac se fue mi doble one v one se fue y dos del isaac seguidas tremendo tremendo el isaac tremendo el isaac y jis y jis a mi kiwi no te resistas ella y pequeña ojo no capturaron al pato de último capturaron al pato de último y la ganó el isaac tres seguidas del isaac ojo nada tremendo el isaac